Antioquia es una mujer bellísima, una rubia, Dios mío, una diosa, una rubia espectacular, una chica que realmente lo va a dar todo en esta competencia del señorita Colombia. Así lució para su imposición de banda como señorita Antioquia en esta competencia del concurso nacional de belleza, se veía espectacular. Esta competencia va a iniciar en noviembre, donde estas mujeres realmente lo van a entregar todo. Antioquia sigue manteniéndose como una de las grandes favoritas, me gusta que tiene un rostro muy fresco, muy angelical, llama muchísimo la atención. Este año es una de las grandes rivales a vencer la antioqueña, una mujer que se está preparando para darlo todo en la competencia. Me gusta que es muy fresca, es muy olocuente el hablar, así que siento que esta chica lo va a ser increíble. Yo quiero que ustedes en los comentarios me digan cómo la vieron aquí en esta imposición de banda. ¿Será que esa corona del señorita Colombia 2024 se va para Antioquia?